All right, vamos a ver este trade. Primero, miren este hombro, cabeza, hombro. Es un patrón fuerte de reversión en el dólar contra el dólar canadiense. Y aquí tenemos la clavícula, que al mercado siempre le gusta romper, regresar a rebotar a esa área. Ahí es donde estamos ahora rebotando. Y me gusta el volatility reversal que hizo. Rompió este alto. Si esto es un engaño para atrapar a todo el mundo viendo la alza, lo van a revertir a la baja. Así que vamos a poner un trade. Y esto lo detectó SmartCharts. Este es el link Forex SmartCharts, donde pueden coger normalmente es 3,900 antes 9. Y aquí no pueden recibir 75% de descuento que te encuentran los trades. Pero varias razones también que me gusta este trade. El dólar al fin tocó la área donde estábamos hablando. Que es el piso que ahora sirve como un fuerte techo en el dólar. Y el petróleo, que cuando estás negociando el dólar canadiense, siempre quieres ver el dólar. Y el dólar ha regresado a donde anticipamos el petróleo. Este fue un alto significativo, que no lo podía romper. En 2018 llegó ahí. De ahí llegó aquí y regresó. Y ahora lo rompió. Así que ese va a ser un piso para mandar el petróleo a la alza. Así que vamos a tomar un trade aquí abajo de este lugar. Así que voy a entrar a mi cuenta y pueden ver que lo estoy poniendo en un live account. Voy a poner aquí un sell stop. Y va a estar abajo de este bajo. Y SmartCharts te da todos los parameters para entrar. 1.2582. El stop loss arriba. 1.2654. Y esto lo vamos a dejar correr por un tiempo. Yo creo que fácil nos da doble el riesgo. Que sería 1.2441 ahí. All right. Así que vamos a ver si se activa. Si esto fue el engaño. Aquí yo creo que miren cómo rompe por unos pips. Como para atrapar a todo el mundo yendo a la alza. Y ahora lo tumban a la baja. Y aquí me gusta casi este bearish flag que también tenemos. Que esto podría dar, si lo dejan correr por meses, bastantes pips. Yo creo que ahí es donde se da vuelta el dólar. Así que aprovechemos este trade. Si quieren aprender estrategias como este y tener las herramientas, el curso, pueden ir a aprendaforex.com. Y si quieren el softwareforexsmartcharts.com ahí. Así que ganemos juntos con el dollar cap. Me gusta este patrón. Llegó a la área que hemos esperado varias semanas que llegue. Éxitos y nos vemos. Llegamos.